Amame Pa' que me enamore Te daré todo mi cariño yo Así para siempre será mi pasión Entrégame tu corazón de amor Lo necesito yo, un nuevo amor Entrégame todo tu cuerpo amor Que necesito yo de tu calor Enséñame los secretos de tu piel Pa' que me enamore Te daré todo mi cariño yo Así para siempre será mi pasión Entrégame tu corazón de amor Lo necesito yo, un nuevo amor Entrégame todo tu cuerpo amor Que necesito yo de tu calor Mírame y báilame mujer Como tú sabes Mírame y acariciame Mírame y acariciame Como tú sabes Entrégame tu corazón de amor Lo necesito yo, un nuevo amor Entrégame todo tu cuerpo amor Que necesito yo, un nuevo amor Entrégame tu corazón de amor